¿Se ha hablado, como en otras partes del mundo o en otros equipos, sobre una posible reducción del sueldo para poder llevar bien estos meses de cuarentena? Bueno, nosotros somos conscientes que hay una gran preocupación en el club, pero yo no tengo información sobre ese tema de reducción de diabetes. No se ha hablado. No me lo han manifestado con la persona que le manifesté, que hablo, y tampoco ninguno de los futbolistas donde tengo contacto con todos ellos una vez por semana. Más allá del que tiene Degardo Adinolfi, que está en Perú, y la comunicación que tiene el profesor Curbelo también con los futbolistas.